Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos que analizan noticias de revistas. Sekat Peker advirtió a Khalil Ibrahim. Aléjate de Sla. Ha habido un nuevo desarrollo entre Khalil Ibrahim Yenhan y Sla Turcoglu. Una declaración hecha sobre Khalil Ibrahim Yenhan cambió todos los equilibrios. Se supo que Khalil Ibrahim Yenhan mantenía una relación con un médico encontrado por su familia y que planeaba comprometerse pronto. Como hemos dicho, solo son alegaciones. Sekat Peker es consultor de medios sociales. Sekat Peker, que tiene un amplio círculo de amistades, es también un amigo íntimo de Sla Turcoglu. El hecho de que la productora Agui compartiera la diapositiva con las imágenes de Sla Turcoglu, y Khalil Ibrahim Yenhan acompañadas de una canción de amor fue muy comentado. Hablando de esta situación, Sekat Peker dijo que no le parecía correcto utilizar las imágenes de Sla Turcoglu sin su permiso para obtener beneficios y ganar dinero. Dijo que los derechos de autor de esto son de Sla Turcoglu, y que Sla Turcoglu puede llevar este caso a los tribunales si quiere. Estamos esperando ansiosamente la actitud de Sla Turcoglu sobre esta cuestión. Otra cuestión son los rumores entre Khalil Ibrahim Yenhan y su médico. Veamos qué tipo de declaración harán los partidos en los próximos días. ¿Qué opina de esta cuestión? Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.